Hoy, gracias a Invenciones Coronel, quiero decir, señores y señores, hoy tenemos el lujo, el gol, de contar con la presencia de cada uno de ellos, señores y señores, verlos en competencia es muy difícil, muy complicado unirlos en alguna jornada de motocross a ellos, solo en los campeonatos latinoamericanos se ve esta constelación de pilotos. Latinoamericanos, hoy, Paua Capital y todo el mundo entero, mis amigos de Perú, tienen el lujo de contar con la presencia de los señores latinoamericanos, Pietro Celasar, lo tenemos en Argentina.